Arriba, 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 arriba todas a luchar, sin censurar las escuelas, sin censurar las escuelas, a la lucha popular. Arriba, 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 arriba. Si vamos a hablar de educación, tenemos algo que decir. Últimamente no dejamos de escuchar de hablar de esta censura adecuativa que los fachas llaman pimparental. Dicen que es el gran problema de la educación pública y que en nuestras aulas se hable de feminismo, de lucha contra violencias machistas, de homofobia, de respeto a la diversidad. Dicen que el problema es que pensamos y sentimos en lenguas diferentes. Todo el mundo opina sobre lo que ocurre en nuestros institutos y facultades, políticos, periodistas, etc. Pero nadie se ha parado de escuchar lo que opinamos las estudiantes. Somos la generación que ha crecido sufriendo los recortes y la precariedad de la escuela pública, pero también la generación de los 8M. La que ha aprendido a ser llamada libremente. La que sabe que para defender la vida hay que proteger el planeta. No solo rechazamos la mortaza que la ultraderecha pretende imponernos, sino que creemos que contenidos como el feminismo, el ecologismo o la diversidad cultural deben ser centrales en nuestras aulas. Porque la lucha contra la desigualdad y el cambio climático es el gran reto de nuestro tiempo. Quieren atacar lo mejor de la educación pública, pero nunca han abierto la boca para defender a las familias que no pueden pagar el material escolar. A las jóvenes que se quedan fuera de la universidad porque la beca no llega. A las niñas y niños que tienen que dar clases en barracones a 40 grados. Nos hablan de adoctrinamiento, pero mientras la escuela pública se ahoga, allí donde gobiernan, siguen aumentando la financiación en centros que se agregan por sexo. Tienen miedo a lo diferente, pero no soportan la igualdad. Porque defender la democracia es defender lo común. Y defender los derechos y defender la patria es defender lo común. Toda la confianza para la pública. Todos los recursos para la pública. Muchas gracias. Más educación y menos represión. Más educación y menos represión. Arriba, 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 todas a luchar. Sin censura en las escuelas, sin censura en las escuelas, habrá lucha popular. Arriba, arriba, arriba.